Porque permite que familias vulnerables puedan tener un proyecto de vida. Las 700.000 familias que desde 2008 se han desahuciadas, que están en exclusión social eternamente, de manera crónica, porque tienen una deuda siempre permanente. También por esas 5 millones de personas que están sufriendo pobreza energética actualmente, que con esta ley se regularizaría. También para la emancipación de nuestros jóvenes, que no se pueden tampoco emancipar por la situación de la burbuja inmobiliaria que tenemos actualmente con el alquiler. Con un desahucio del 60% según datos del Consejo General por decirlo. Es un ejercicio democrático porque no hay ningún motivo burocrático para poder vetar nuestra ley de vivienda. Pues que escuchara a las familias afectadas los problemas que tienen, la falta de recursos y que una vez eso, que valore nuestra ley de vivienda paz y que sea debatida en el Congreso. Que no sea el cómplice necesario que utilizará el Partido Popular para continuar hipotecando el futuro de miles de familias. Frente a esta situación no caben medias tintas. O se está del lado de la ciudadanía o se está del lado de la banca. Porque creo que en Europa no todo el mundo sabe la catástrofe habitacional que tenemos en nuestro país. Es necesario contárselo. También pedirles apoyo para que podamos llevar adelante nuestras propuestas en España. Y porque creo que también sirve de ejemplo para que lo mismo no pueda pasar en nuestros países vecinos. Pues lucharemos por esta ley como estamos haciendo hasta hoy en día. Miles de familias salimos diariamente a luchar y a defender nuestros derechos. Y ahora hoy estamos aquí en Bruselas y llegaremos al fin del mundo para que esa ley se apruebe y miles de familias tengan una verdadera alternativa habitacional. La democracia está en juego. Nuestras casas y nuestro futuro están en juego. Y hay soluciones puestas sobre la mesa. La ley de vivienda de la PA recoge nueve años de experiencias de parar desahucios, de alojar familias y sacar leyes en parlamentos autonómicos. Es un mínimo democrático que esta ley se pueda debatir. Y no vamos a permitir que el gobierno de PP ni su aliado Ciudadanos nos hagan creer que no existen alternativas. El próximo 3 de marzo iremos juntas, familias de todas las partes del Estado, a la capital de Madrid. Y señalizaremos al máximo responsable de esta situación, a Mariano Rajoy. Probaremos si tiene la altura democrática de acudir a la cita en la que le hemos interpelado públicamente para escuchar a las familias afectadas. Probaremos si realmente está dispuesta a conocer a las familias que dice representar, pero cuando se trata del derecho a la vivienda no quiere ni que su voz sea escuchada en el Congreso. Y le dejaremos muy claro que ya no es solo una cuestión de voluntad política, es una cuestión de deber político. Porque hay vidas en juego y hay soluciones para rescatarlas. El 3 de marzo nos vemos todas juntas en Madrid. El 3 de marzo nos vemos todas juntas en Madrid.